¡Buenos bananeros! ¿Cómo están? Me dio a un nuevo video y este nuevo video se va a llamar Adivinanzas en la calle Y consiste que vamos a estar acá buscando personas para contarles unas adivinanzas A ver si lo logran adivinar y para ver que tan pervertidas tienen sus mentes Bueno, empecemos Estamos aquí con la primera víctima, ¿nos puedes decir tu nombre? Jorge, Jorge Alfredo Jorge Alfredo, va, va, va ¿Estás listo para las adivinanzas? Sí ¿Sí? Entra parado Mira su cara de perversión Eso es de gente muy cochina Entra parado y sale mojado y oliendo a pescado, ¿qué es? ¿Qué era? No, no sé Piénsale, piénsale Me la sabía, pero no me acuerdo No, se te viene nada Entra parado, sale mojado y oliendo a pescado No, no, no. ¿No? No, no, doctor. Jajaja. Dale pues, dale pues. Es el buzo, amigo. Jajaja. Qué mente más cochina tienes, eh. A ver. No, 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 no. Bueno, sí. Esta va la segunda adivinanza. ¿Qué significa cuando un león empieza a rugir? No sé. Cuando un león empieza a rugir. Sí, cuando un león empieza a rugir. No sé. ¿Tiene hambre? No. Jajaja. No sé. ¿Que vio una presa o qué? No. ¿Que tiene hambre? No, no sé. Jajaja. Jajaja. Significa que ya va a empezar la película. Jajaja. El león ya ni sale en las películas ya. Jajaja. Pero has visto una película que sale un león. Ahí está. No, pues. Muchas gracias, amigo. Qué agradable sujeto. Bueno, aquí estamos con la siguiente víctima. ¿Cuál es tu nombre? Rocío. Muy bien, Rocío. Ahí te va la primera adivinanza. Ponte derecho, que te la meteré. Y si te duele, te la sacaré. ¿Qué es? ¿Una espina? Jajaja. Jajaja. No. Jajaja. No. No sé. Jajaja. No. No, no se te ocurre nada? No. Jajaja. Es la inyección. Jajaja. 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 Estudias eso? Ah, estoy muy bien. Quede como un tonto anoche. A ver, ahí te va otra. ¿Cuál es el juguete más egoísta? Jajaja. No sé. ¿No? ¿La pelota? Jajaja. No. ¿Qué es? Es el yo-yo. Jajaja. 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 Vale, muchas gracias. Jajaja. Estamos con nuestra siguiente víctima. Te voy a decir dos alivianzas, me dices tu respuesta, ¿ok? Ponte derecho, que te la voy a meter. Si te duele, la sacaré. ¿Qué es? Bien. Aquí vamos. Una hora después. Ay. Lo primero que te venga a la mente. Jajaja. Solo unos segundos más de preparación mental. Dos horas después. El cuchillo. No. Otra. Tres horas después. Puedes hacerlo de una vez, se me terminaron los carteles. ¿Te rindes? Una espada. No. Es la inyección. No. No. ¿Qué pensaste? No. ¿Nada? ¿Seguro? No, nada, nada. Ok. Esta es la otra. ¿Cuál es el juguete más egoísta? No soy bueno para las adivinanzas. ¿No? No. Esto ya no es divertido, es triste. Ok. Es el yo-yo. Muchas gracias. Bueno, aquí estamos con la siguiente víctima. Y ahí va la primera adivinanza. La traigo a ti esa, no muy gruesa. Prepara el agujero, que te la quiero meter. ¿Qué es lo primero que se le ocurre? Este... Lo primero que se me ocurre es... Ay, no, no. No. ¿Cuál es su respuesta? No. No. ¿Se arregna? Sí. Es la llave. Bueno. Ahí va la siguiente. ¿Qué hará la vaca cuando está fraca? ¿Qué hará? ¿Qué hará? ¿Qué hará la vaca cuando está fraca? ¿Qué hará la vaca cuando está fraca? ¿Qué hará la vaca cuando está fraca? Este... Lástima. Jajaja. Bien pensado, Woody. Jajaja. Sí. Ok. Muy bien. Gracias. Estamos con la siguiente víctima. Te voy a decir dos adivinanzas y me vas a dar tu respuesta. Lo primero que se venga a tu mente. Ok. Ponte derecho. Que te la voy a meter. Y si te duele, te la voy a sacar. ¿La inyección? Ah, nomás. Este muchacho me llena de orgullo. Correcto. Ok. Ok. La siguiente. ¿Cuál es el juguete más egoísta? No sé, güey. La bicicleta, güey. No es que sé, güey. No, güey. No, no sé. ¿No? ¿Seguro, güey? ¿Te rindes? Sí. ¿Ya te di pena? No. No, 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 no. Bueno, sí. Jajaja. El yo-yo, güey. ¿Por qué? El yo-yo-yo-yo-yo. Ah, el más egoísta. El más egoísta, güey. Muy bueno. Ah. Bueno, gracias. Salve. Bueno, aquí estamos con la siguiente víctima. Ahí va la... Ahí va la adivinanza. Sí, esa la tengo. O gruesa, no tanto. Prepara el agujero, que te la quiero meter. ¿Qué es? Eh... El culo. El culo. El culo. El culo. No. Eh... ¿Lo puedes repetir? Si esa la tengo, gruesa no tanto. Prepara el agujero, que te la quiero meter. ¿Qué es? Eh... 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 El... El miembro. No, no me hace gracia. Va, me he reído un poco, pero no me hace gracia. No está bien esto, eh. No. No, tampoco. Entonces, ¿no? Es la llave. No. Es la llave. No. Qué valido. ¿Qué era la vaca cuando está fraca? ¿Qué era la vaca cuando está fraca? ¿Qué era la vaca cuando está fraca? Es la cortada. Qué divertido es ese hijo de perra. No. No. No, no sé. ¿No? No. Lo que da es lástima. No, no. Vale, pues. Muchas gracias. Bueno, bananeros. Hasta aquí el final del video. Si quieren una segunda parte, déjanosla en la caja de comentarios. No olviden darle su like, compartirlo y activar la famosa campanita. Bueno, bananeros. Hasta la próxima. ¡Gracias!